Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos mis queridos estudiantes? Les habla la profesora Mariel Sahil y hoy vamos a hablar sobre generalidades de los hongos. Ya estamos en la recta final de lo que es microbiología, ya estudiamos las bacterias, los virus y ahora vamos con los hongos. ¿Qué es micología? Un concepto de micología, fíjense que viene del griego mykes, que significa zeta o lo que es lo mismo, hongo, y la palabra logos, de logía, que significa discurso, entonces el estudio de los hongos. Estos son organismos muy especiales porque fíjense que a diferencia de las bacterias y a diferencia de los virus, estos pertenecen al reino de los protistas superiores, es decir que son microorganismos que tienen células eucariotas, en el caso de que sean pluricelulares, o son células eucariotas en el caso de que sean unicelulares. Se diferencian de las plantas en que no poseen clorofila, ellos van a ser aerobios obligados o facultativos, son heterótrofos, ¿qué quiere decir eso? Que requieren de compuestos orgánicos que están preformados como fuente de carbono, por eso es que ellos son muy importantes en la naturaleza para degradar, para descomponer, sin la presencia de los hongos, pues la vida no sería posible. Cabe destacar que la mayoría de los hongos son saprófitos, es decir, de vida libre y no patógenos al hombre, y en algunas oportunidades ciertos hongos que no son patógenos pudieran comportarse como hongos oportunistas, esto lo vamos a ver también en otra clase. Y solo muy pocas especies que son las que vamos a estudiar aquí en microbiología médica, son realmente patógenas tanto para el hombre como para los animales, son un grupito muy muy reducido, ya los vamos a ir estudiando en cada una de las clases. Y los hongos pueden cultivarse en el laboratorio, la mayoría de ellos. Hay algunas excepciones que también se van a ir nombrando a medida que vayan avanzando en el estudio de los hongos. Si estudiamos la pared celular de los hongos, notamos que como característica principal tiene una pared celular que es rígida, que está formada principalmente por polisacáridos, polipéctidos y que contiene quitina. Algo importante es que dentro de los lípidos que posee contiene ergosterol y simosterol. Ahora, hay una característica que es muy notoria en los hongos y que llama muchísimo la atención, es que ellos pueden reproducirse de dos formas, tienen una reproducción asexual y una reproducción sexual. Claro, no todos van a tener estas dos características, pero sí hay un grupo de hongos que pueden tener ambos tipos de reproducción al mismo tiempo. Ya vamos a ver más adelante que algunos hongos que sólo pueden reproducirse de manera asexual también son llamados hongos imperfectos o anamorfos. Mientras que los hongos que tienen la capacidad de reproducirse tanto asexualmente como sexualmente se les conoce como hongos perfectos. Imagínense, si nosotros las mujeres pudiéramos reproducirnos de esas dos formas, fuéramos mujeres perfectas, ¿cierto? Pero no es así. Me disculpan un poco la voz que tengo, pero es que estoy un poquito engripada. Miren, esto que estamos viendo acá es el árbol de la vida. ¿Y dónde están nuestros hongos acá? Fíjense que justamente se están ubicando en la parte donde se encuentran los organismos de células eucariotas. Fíjense que aquí están los animales, las plantas, aquí están los hongos. ¿Dónde se encuentran los hongos? Bueno, les puedo decir que están en cualquier parte. Ellos se encuentran en el aire, en el agua, en el suelo, en restos de organismos, en descomposición. Es decir, en todas partes. ¿Creen ustedes que los hongos interaccionan con la naturaleza de alguna manera? Pues claro que sí. Como les dije, la mayoría de ellos son saprófitos. Tienen una vida libre. No parasita o no necesitan parasitar a ningún otro organismo para vivir. Y no causan daño al humano. Otras van a tener una relación simbiótica en la naturaleza. Donde ambos organismos que se están relacionando van a tener un beneficio mutuo. También se encuentra aquellos que van a estar parasitando a otro organismo en el cual es una relación que ya sabemos va a tomar, por así decirlo, sustancias orgánicas de ese otro organismo. Y que normalmente esa relación no es tan equitativa, sino que el beneficio se va más hacia el lado de este parásito y no tanto del hospedador. Y por supuesto, las relaciones netamente patógenas en las cuales no vayan a creer que solamente vamos a tener los hongos que son patógenos a los humanos, sino que también hay una gran gama de hongos que pueden atacar plantas. De hecho, los agricultores pues tienen ese problema y que tienen que tener este tipo de cuidados cuando tienen sus sembradíos porque pueden ser atacados por hongos que tienen afinidad por ese tipo de plantas y dañar todo un cultivo. También van a ser patógenos a ciertos insectos o hasta los mismos animales y por supuesto a nosotros los humanos. Pero si creyeron que todo lo interesante sobre los hongos ya lo dije, pues no. Déjenme decirle que realmente los hongos son una cajita de sorpresas porque tienen características tan, pero tan, tan propias que los hace fascinantes realmente. Fíjense que ellos, algunos, pues se pueden presentar de dos formas. Podemos ver hongos tipo mohos y podemos ver hongos tipo levaduras. Son dos formas de vida que pueden tener estos microorganismos o estos organismos. Ahora bien, ¿todos van a tener ambas fases? No. Algunos pueden ser solo levaduras, pero hay unos que sí tienen esa capacidad de poder ser o moho y de también poder ser levadura. Pero ¿en qué momento va a ser moho y en qué momento van a ser levadura? Ya eso lo vamos a ver. Pero fíjense la característica. Cuando yo me refiero a levadura, es una célula, como la estamos viendo en esta diapositiva, donde podemos ver círculos o figuras ovaladas que pueden estar así individual o tener otro brote pegadito, que es lo que nosotros conocemos como yema o gemación, que es la forma como estos microorganismos se van a dividir. Eso lo vamos a ver también más adelante. Y en el caso de los mohos, fíjense que son como unas células alargadas, como unas cintas, que van a tener órganos específicos o especiales para la reproducción, bien sea sexual o asexual. Aquí los podemos ver mejor, fíjense que las levaduras, lo que tenemos aquí arriba es una tinta china, donde tenemos una levadura llamada Cryptococos neoformans, que en su momento también lo vamos a estudiar, que tiene una cápsula muy bonita y que puede observarse con esta tinción de coloración de tinta china. Pero también podemos ver la célula que está gemada en, fíjense que tiene un circulito y otro circulito más pequeño pegado a él, que es nada más y nada menos que la célula naciente. En la de abajo podemos ver unas cintas, esas cintas es lo que nosotros conocemos como ifas, y esas ifas tienen sectos, se llaman ifas sectadas, y si no tienen sectos como estas que se ven lisas, entonces son ifas aceptadas. Y bueno, esto que vemos aquí hermoso es un esporangio, en el cual dentro hay muchos esporangios poros, listos para ser liberados y poder tener una reproducción de tipo asexual. Entonces, si les preguntan qué son hongos dimórficos, entonces son aquellos hongos capaces de tener en algún momento la capacidad de tener la fase micelial o la fase levadura y forme, pero bajo qué condiciones? La condición va a ser que la temperatura va a ser lo que va a dar aquí la diferencia. Normalmente tenemos la fase micelial a temperatura ambiente, y es cuando el hongo se encuentra pues libre en la naturaleza. Normalmente en esa condición no es patógeno o no está siendo patógeno porque está libre, puede estar en la naturaleza. Pero si llegamos a contaminarnos con las esporas de estas ifas, que es muy característico de los hongos que causan patologías sistémicas en el humano, estas esporas una vez que ingresan al organismo cambia la temperatura, ya no es temperatura ambiente, ahora dentro de nosotros va a tener una temperatura a 37 grados centígrados, y es por eso que este hongo pasa a una fase distinta llamada fase levadura y forme. Entonces la fase levadura y forme es aquella en la que el hongo se encuentra en estado ya parasitando lo que es nuestro organismo. De manera pues que un mismo microorganismo podemos tener entonces una morfología micelial, que va a estar en estado saprofítico, a temperatura ambiente, pero también lo vamos a tener con otra morfología una vez que ingresa a nuestro organismo y se transforma entonces en una levadura. Eso lo vamos a ver cuando vean los hongos sistémicos, la mayoría de ellos son, y algunos subcutáneos también, son dimórficos. Bueno, esta diapositiva lo que resume prácticamente es lo que ya hemos venido hablando de la fase micelial como un estadio en el cual el hongo se encuentra en la naturaleza, en forma saprófita, a temperatura ambiente, y donde pues va a tener una reproducción que puede ser tanto sexual como asexual en la mayoría de los casos. Mientras que aquí podemos ver la fase parasitaria en la cual las levaduras se van a dividir por gemación a una temperatura, por supuesto, del organismo, pues que va entre 35 a 40 grados centígrados aproximadamente. Entonces vamos a hablar de las características de las levaduras, fíjense que son hongos unicelulares, que su forma es oval, puede ser redonda, algunas son un poco más rectangulares, los diámetros pueden variar dependiendo la especie, su reproducción va a ser netamente asexual a través de la gemación o fisión binaria, y van a formar, cuando son sembradas en el laboratorio, en medios de cultivo especiales para estos hongos, van a crear colonias pastosas, generalmente mucoides, y estas colonias pueden tener ciertos pigmentos que van a variar desde el blanco, el crema, el amarillo, el rojo, el salmón, el chocolate y el negro. Realmente, dependiendo el hongo del cual estemos hablando, vamos a tener una variedad de colores increíbles, por eso les digo que los hongos son unos organismos bien, pero bien llamativos. Y bueno, su rango de crecimiento en esta forma, levadura y forme, oscila entre 28 a 37 grados centígrados. Aquí podemos ver algunas diapositivas en las cuales se muestran ciertas fotos de tipos de levaduras, algunas de estas pues son cándidas, fíjense que la que dice D, tiene como unas cosas alargaditas, esto se llama tubo germinativo, son pseudoifas, que da positivo en algunas cándidas, por ejemplo, como la cándida albicans, que da el tubo germinativo positivo, y se puede ver así como una raquetica después que se incuba en suero de pacientes, puede ser suero humano o suero de conejo, por supuesto a 37 grados centígrados, entre media hora a dos horas aproximadamente podemos ver esa reacción. En el caso de que no se formasen esos tubos germinativos, pudiéramos estar en presencia de cualquier otro tipo de levadura, como por ejemplo una cándida tropicalis o una cándida crusade o una cándida guillermondi, etc. Cada una va a tener ciertas características pues que pueden ser identificables. Ahora bien, ¿cuáles son las características que tienen los hongos cuando están en la fase micelial o que son mohos? Bueno, van a ver que tienen hifas, que son como especies de unas células filamentosas, van a contener esporas, que son las estructuras que van a utilizar estos hongos para la reproducción. Asexual, macro y microesporas podemos observar. En el caso de las macros van a tener texturas, generalmente cuando las sembramos en el laboratorio, vemos que las colonias son algodonosas, lanosas, algunas tienen un aspecto como terciopelo. Y por supuesto, súper pigmentadas, allí vamos a ver cualquier cantidad de colores que ni se imaginan. Y lo característico también que tienen los hongos es que ellos pueden ser un color al principio y luego pueden variar a medida que la colonia se va envejeciendo. Ellos pueden tener un color por encima y otro por debajo de la colonia. O sea, ellos son realmente bastante variables. Tienen reproducción sexual y asexual. Como dijimos, las esporas les sirven para la reproducción asexual, pero también pueden tener reproducción sexual. Ya lo vamos a ver cómo es eso. Y que el crecimiento va a ser temperatura ambiente, es decir, entre 20 a 28 grados centígrados. Y recuerden que a 37, pues cambian su estructura a la forma levadura y forma en el caso de los hongos dimórficos. Aquí podemos ver una ifa central, ¿verdad? Y luego tenemos otras ifas, pero fíjense, la ifa principal, la llamamos ifa vegetativa, que es la encargada, vamos a decirlo así, de lo que es la nutrición del hongo. Mientras que tenemos las ifas aéreas, que van a estar encargadas de tener o de soportar a las estructuras de reproducción. En este caso, las esporas. Esto que vemos aquí es una muestra de células epiteliales tomadas de piel que están infectadas con un hongo llamado malacesia furfur, que es el agente causal de la pitiriasis versicolor, y que con KOH se pueden observar las ifas artrosporadas y que también generalmente tienen una imagen muy característica porque se pueden ver las esporas y las ifas y pareciese como que si tuviéramos en presencia de... Bueno, uno hace la semejanza con un plato de espagueti con albóndiga. Quizás, pues, no es la mejor comparación, pero más o menos eso es lo que explican los libros. Entonces, al conjunto de ifas, cuando vemos muchas ifas juntas, a eso le llamamos nosotros miselio. Y ya conocimos que entonces existe lo que se llama el miselio vegetativo, que son todas las ifas que van a estar pegadas en la base, o en el caso de que estemos hablando de un cultivo, pues las que están pegadas del medio de cultivo. Y todas aquellas que se encuentran en el aire son entonces el miselio o las ifas aéreas. Y, pues, ya vimos que las colonias de los mohs, las características que tienen suelen ser bastante llamativas. Como les dije, pueden ser algodonosas, aterciopeladas, etc. ¿Qué características van a tener las esporas? Miren, muchísimas, dependiendo del hongo del cual nos estemos refiriendo. Fíjense, en esta figura tenemos algunas muy distintas. Tenemos que son como más alargadas, tipo fusarium. Y, pues, abajo tenemos otras que están en... Esa es una microscopía de tipo electrónica. Ya no son vistas al microscopio óptico como las de arriba, sino ya es una microscopía con microscopio electrónico. Fíjense, aquí tenemos una foto de un Aspergillus, que es un hongo, por cierto, oportunista. Normalmente él está saprófito en la naturaleza y no nos hace ningún tipo de daño, pero en algunas ocasiones estos hongos pudieran ser patógenos al hombre. Fíjense cómo está conformado su estructura. Tenemos acá que la parte que se ve gruesa abajo se llama conidióforo. Luego tenemos como unas especies de vesículas, tal cual se llaman, que van a sostener lo que son las fiálides. Y esas fiálides van a contener entonces lo que nosotros llamamos conidios o esporas. Entonces dijimos que los hongos imperfectos, ¿cuáles eran? Aquellos que se reproducen asexualmente. ¿Y cómo lo pueden hacer? A través de tres mecanismos. Puede ser por fragmentación o fisión. Puede ser por gemación. Y también puede ser por la formación de esporas. No todos van a hacer lo mismo, ¿ok? Cada hongo que tiene una reproducción asexual lo va a hacer de una manera, ¿ok? En la reproducción asexual no hay conjugación nuclear ni tampoco va a haber reducción cromática. Por eso se llama asexual. Y por eso también la llamamos imperfecta o también estos hongos reciben el nombre de anamorfos. Fíjense, en esta diapositiva, la A, tenemos levaduras que se van a dividir en forma de gemación porque van a ser brotes que van a ir gemando. Abajo tenemos la C, son artrosporas, es decir, que son como especies de hifas que están sectadas y que son esporas que se van desprendiendo de esa estructura allí. Luego tenemos acá la B, tenemos este tipo de hongo que en el cual tenemos un conidióforo que va a sostener a lo que es una estructura que va a contener distintos conidios o esporas en su superficie. Las esporas que están más hacia la periferia se van a ir desprendiendo y es la manera como ellas se van esparciendo y reproduciendo. Y también tenemos el tipo D, que es como una bolsita. Fíjense que en este caso las esporas no están afuera como en el caso del conidióforo, sino que es adentro de esa bolsita y cuando esa bolsita se rompe, salen miles de esporangiosporos o esporos que están dentro de esa bolsita. Esa bolsita se llama esporangio. Aquí vemos las levaduras, podemos ver cómo están gemando. Como les dije, aquí tenemos una tinta china y aquí abajo tenemos una coloración con azul de metileno. Ahora bien, los hongos que se reproducen sexualmente son aquellos a los cuales pues entonces tienen una fase sexual y una fase asexual y se les llaman hongos perfectos. Estos pueden dividirse en tres tipos de hongos. Están los sigomicetos, los ascomicetos y los basidiomicetos. Cada uno con características muy propias. Entonces, este tipo de reproducción implica la unión de dos núcleos, uno donante y otro que va a ser receptor para entonces formar lo que es el núcleo cigótico diploide. La donante se representa con un signo positivo y la receptora con un signo negativo. Entonces, dos ifas se aparean genéticamente. Estas pueden ser entonces una donante y una receptora donde luego las hormonas van a hacer que estas puntas de las ifas se unan para formar gametangios, los que van a generar entonces un cigoto. Luego se va a que es la meiosis, donde hay la reducción de la cantidad de cromosomas a la mitad y finalmente va a germinar entonces esa estructura o esas esporas dependiendo del hongo en el cual estemos hablando. En este caso del ejemplo tenemos un cigospora y pues están explicando pues con este tipo de hongo. Como ejemplo están utilizando para explicar este ciclo a un hongo llamado risopos estolonifer que es un tipo de hongo que afecta o ataca principalmente lo que son los carbohidratos tipo como el pan, que es aquel modo negro que podemos ver a veces en el pan, cuando pasa mucho tiempo. Bueno, esto sería algo así como en el mundo micótico, una fotografía, un poquito subida de tono porque aquí estamos reflejando con una coloración especial donde se están dando las uniones de ambas ifas. La profesora siempre con sus cosas. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son los principales mecanismos con los que cuentan ciertos hongos para tener una virulencia o producir lo que es enfermedad micótica? Bueno, algunos de ellos van a contener exoeximas, metabolitos secundarios tóxicos como las micotoxinas, por ejemplo. También puede hacer interferencia inmunológica o interferir en esas funciones. También tenemos la presencia de cápsulas como por ejemplo mencionamos al criptococos neuforma y el dimorfismo que obviamente también es un factor de virulencia. Como ya dijimos, la mayoría de los hongos patógenos que causan micosis sistémica son de este tipo y algunas subcutáneas también. Las reacciones tisulares que frecuentemente van a inducir la invasión por los hongos es de tipo inflamación aguda supurativa, también la inflamación crónica y también inflamación granulomatosa. Eso va a depender de la especie que está parasitada. De tal manera que para nosotros estudiar a los hongos se ha hecho una clasificación bastante sencilla para que sea mucho más fácil el estudio de las enfermedades causadas por estos microorganismos. De tal manera que los hemos clasificado en aquellos hongos que causan infecciones superficiales, aquellos hongos que causan infecciones a nivel subcutáneo, aquellos hongos que van a producir enfermedades sistémicas o diseminadas y los hongos que producen infecciones oportunistas, es decir, cuando el paciente está inmunosuprimido. Si estudiamos un poquito la forma como estos hongos pues pueden afectarnos, fíjense que tenemos algunos son alergénicos y entonces nos van a causar algunos tipos de alergia. Hay gente que es alérgica al polvo, pero no es que es al polvo, son a las esporas que se encuentran en ese polvo al cual van a tener una reacción alérgica. También están las toxinas que algunos hongos pueden liberar, por ejemplo, cuando los granos no son almacenados de una forma adecuada, pueden contaminarse con ciertos hongos que van a producir toxinas que se llaman micotoxinas y si nosotros consumimos esos granos pues podemos padecer de algo que se llama micotoxicosis. También podemos ser víctimas del misetismo que es cuando consumimos algún tipo de setas venenosas. Por ejemplo, a veces las personas creen que están consumiendo champiñones que son setas comestibles, pero como están siendo recogidas sin ningún tipo de orientación, a lo mejor esas setas se parecen mucho, pero no lo son y estas setas tóxicas o venenosas pueden entonces causarnos daño. Y finalmente, las enfermedades micóticas que son todas aquellas que ya mencionamos que pueden atacarnos a nivel superficial, subcutáneo, diseminada u oportunista. ¿Cómo nos podemos contaminar con estos hongos? De muchas maneras. Recuerden que en el caso de la mayoría de estos hongos tienen vida saprófita y pues se encuentran en el ambiente externo, generalmente en forma micelial y van a colonizar dentro de nosotros una vez que aspiramos o esas esporas ingresan de alguna manera a nuestro organismo. Algunos lo hacen por vía aérea, pero también pueden ser por traumatismo. También existe lo que es la transmisión humano-humano en el caso de lo que son infecciones superficiales o cutáneas como las dermatofitosis por el uso compartido de ciertos objetos de uso personal como las toallas, los peines, la sábana, el calzado o instrumentos de aseo personal como pedicure, etc. También la transmisión pudiera darse animal humano, es decir, si tenemos un perrito o un gatico, estos animales a veces pueden tener cierto tipo de infecciones por hongos o bien porque son parte de su microbiota y entonces luego nosotros pues cargamos a estos animalitos y en nosotros pueden causar infecciones cutáneas. También existe la infección endógena, es decir, son aquellos hongos que ya vivían con nosotros porque forman parte de nuestra microbiota, pero por alguna razón nuestro sistema inmunológico se ve deprimido y estos hongos entonces sobresalen con respecto a otros microorganismos. Un ejemplo de esta situación pudiera ser una candidiasis, por ejemplo, en pacientes VIH es muy común ver muget o ver candidiasis por un sistema inmunológico bastante deprimido, entonces estas levaduras pues aprovechan. ¿Cómo se diagnostican las infecciones micóticas? Dependiendo de dónde se encuentre la infección por el hongo y dependiendo de cuál sea el hongo, ¿no? Entonces vamos a tener diversas cantidades de muestras que pudiéramos utilizar como son escamas, esputos, las propias uñas, secreciones, hisopados, bióxias, líquidos cefalorraquídeos y sangre. Hay muchas maneras de hacer exámenes en fresco, por ejemplo, son muy útiles el uso del KOH al 10 o al 20%, que no es una coloración, el KOH es un método de clarificación porque lo que hace es disolver ciertas sustancias o estructuras para que nosotros podamos entonces visualizar el hongo que está allí. Por ejemplo, se usa mucho para las uñas, para poder entonces visualizar las estructuras. Tenemos otras que sí son coloraciones como el azul de algodón o lactofenol, el cálcol flúor blanco, el negro de clorasol y la tinta china. Bueno, la tinta china más que todo es un método de contraste donde como no penetra la cápsula, pues entonces estos hongos, pues se les puede notar muy bien la estructura y la presencia de la cápsula con este método. Otras extinciones también muy útiles, el nigrosina, el rye, el hienza, el disquit, el gram, por cierto, el gram, que es una de las coloraciones que ustedes más conocen, algunas levaduras, pues ellas tienden a colorearse como microorganismos gran positivos, ¿ok? Siempre se van a ver moraditas. También tenemos el PAS, el Musicarmin, el Gomori y la hematocilina y ozina. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero les haya gustado mucho esta introducción al mundo micótico en el que realmente es sumamente fascinante. Ya lo van a ver más adelante en las próximas clases que el maravilloso mundo de los O. Bueno, que la pasen bonito. Te invito a suscribirte al canal de YouTube si aún no lo has hecho y a que le dejas la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que subo un nuevo video. La idea es que en un tiempo no muy lejano yo pueda tener en el canal de YouTube todas y cada uno de los temas que se dan en microbiología médica y mucho más.